Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Si usted es de los que maneja y ve el celular al mismo tiempo, tome precauciones. Debido a una modificación a la ley de movilidad, a partir del 2 de abril se incrementará el monto a pagar por infracción levantada a causa del uso de celular mientras se conduce un vehículo. A partir de esta fecha, el infractor tendrá que pagar hasta 800 pesos, ya que no se contará con el beneficio del descuento por pronto pago. Un juez federal prohibió a la Procuraduría General de la República judicializar o consignar cualquier carpeta de investigación y pedir orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito. La suspensión durará hasta que el juez dicte sentencia de amparo, por lo que las indagaciones de la PGR serán vigiladas por el juzgador de amparo y deberá respetar en todo momento el derecho a una defensa adecuada de Sandoval. Tras el partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, que el Tri perdió 1-0 ante Croacia en Dallas, tanto Néstor Araujo como Carlos Salcedo sufrieron lesiones que incluso podrían dejarlos fuera de la justa. La dirección de selecciones nacionales confirmó las lesiones quienes serán valorados nuevamente para conocer el tipo de recuperación que tendrán. En documentos presentados en la Corte Federal del Distrito de California, Michael Avenatti, abogado de la actriz porno Stormy Daniels, busca que Donald Trump y su abogado Michael Cohen declaren sobre el pago de 130 mil dólares hecho a Daniels antes de la elección presidencial de 2016. La actriz asegura haber tenido relaciones sexuales con el ahora mandatario estadounidense y este miércoles presentó la moción para obligarlo a emitir declaraciones. Y recuerda la información completa en informador.mx